Música Música Dice que se cae por algo con un caballo urbano Dice que se cae por algo con un caballo urbano Cuando se le reprende y le llaman el cubano Música Música Soy del merito chihuahua, mi semplante lo dirán Soy del merito chihuahua, mi semplante lo dirán Puso sombreros tejanos y les brindo mi amistad Cuando se fue amabilada y con sinceridad Uya, 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 ah Uya, 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 ah